¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? ¿De 45 años? Siete años. Siete, por ahí, un año más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Al siete. Pero con descansos. Con, bueno. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no. Fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero, que es mi charro. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Que esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo. ¿Cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿No es? ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz. O, tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, la mañana es inaugurarlo. Claro. O, mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina. En fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O, hasta las dos de la noche, limpiando, fregando, fridora, plancha, de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdidas. Mojosas. Y se risita. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertebral. De tanto, está agachando la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarras y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mojosas. ¿Con la sal? Con la sal. ¿El azahar en los naranjos? Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más, porque para eso cobras. Ah, bueno. Aquí está arriba. El azahar del agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. O espectadores. El azahar que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierran en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era a las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, la estiré. Le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuérdate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! Había subido la marea y consumió paella. ¡Y tú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera. Y a ver, solamente paellera. ¡Azobate! ¡Azobate! Mira, donde llega el agua. Llegaba el agua del restaurante. Había subido la marea. ¡Y tú! Hay que hacer lo que se hace pa' ahora. Con los dos sacos de arco. ¡Ay! Llama, llama pa' Sevilla. Llama a Sevilla. Que traigo pa' ahí. ¡Ay! Es tu y yo con el manchado. Con el manchado y con la paella. ¡Ay! El cocinero. No vea. ¿Eh? Pa' Sevilla. Y me... Me... Y al último que cuando ya salió la bien de regla. Estamos llorando. ¡Ay! Me... Me cobró el tío la paella. Me cobró. A 500 veces la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos. Hasta hoy. ¡Eso! ¡Me mandé! ¡Me mandé! ¡Me mandé! En el Prestige. ¡En el Prestigense! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ya no trabajé mal la cocina! ¡Ya borré sin la cocina! ¡Ay! 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 No cobré nada. Me dieron el dinero del bote. ¡Ay! ¡Ay! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba. Y el dinero me... De lo que gané. Me cobraron 20 paelleras. A 500 calas. Pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay! Ya borrecí la playa. ¡Ay! 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 Así yo no quiero arroz en sur. Yo no quiero arroz ni en chino. ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Ay!